Los domingos por la mañana no volverán a ser iguales. Pero si le parece, vamos a repasar parte de lo mejor de esta jornada 4, el golazo de este fin de semana. Lo mejor de tus deportes favoritos con un estilo muy especial. Agustín Martínez, José Manuel Escobedo y Aranza Garza te presentan La Jerga Deportiva. Otra forma de hablar del deporte. El fútbol de italiano, prefiero ver secar la pintura que del fútbol. ¡Ah, hombre, qué terror! Pero bueno, señores, inicia este domingo 16 de abril a las 10 de la mañana por Canal 6. ¡Gracias!